Música Winka Renancó, programa de inclusión. Al menos unos 35 jóvenes y adultos con discapacidad recorrieron instituciones y empresas de la localidad con el fin de que conozcan cada dependencia para luego promover su inserción laboral. Es un programa que lleva adelante el municipio. Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos adelantaron que próximamente lanzarán un taller sobre el uso de tecnologías e internet. La Bulalle Vicuña Maquena Habilitan el ramal del tren que pasa por La Bulalle y Maquena. Trenes Argentinos confirmó que el 12 de julio será la Marcha Blanca. Pasará por las paradas de La Bulalle, General Levalle y Maquena. El viaje comenzará en retiro, pasará por las localidades de la región e irá hacia Justo de Arac. En principio, se prevé que haya un viaje semanal que saldrá los viernes y volverá los lunes a Buenos Aires. El costo del pasaje rondará los 700 pesos. Villa María Buscan fortalecer el cupo laboral trans en el sector privado. El municipio puso en marcha una nueva etapa del programa de inclusión integral de personas trans no binarias. Se presentó un paquete de medidas económicas que beneficiarán a empresas de cualquier rubro que contraten a personas trans y no binarias. Para gozar de este incentivo fiscal, el 0,5% del personal debe formar parte del colectivo. Profesor Agri. Organizadores Producidos Profesor Agri. Agrícolaör